Entonces deje de estar hablando pupus y que no, que te están usando, yo no soy un muchacho. Alfa, se te va a dar tu cocotazo porque te está dejando usar. Bañaperro. Puedes cuidar. Vamos a darle de una vez. ¿Y qué es lo que dice el bañaperro? Que está como con una demagogia, como con un aura negra que usted tiene, mi hermano. ¿Qué es lo que usted se cree? Usted los nuevos talentos es que lo tiene así, como títeres. Lo de la vieja no, manito. Porque te descubrimos, te conocemos de hace mucho. Bañaperro. Que hay que darte pila de champú, güey. ¿Tú me está entendiendo? Tú no estás quillado porque, por la unión. Usted está quillado porque no fuiste tú que hiciste esa unión, manito. Porque es que usted quiere bailar en top. ¿Tú me entiendes? El concierto del alfa. Si tú no estuvieras ahí adentro, tú estuvieras acabándolo. Porque usted no tiene patria, manito. Usted es lo que es un payaso. Por eso es que lo de la vieja escuela no lo respetamos a usted. Porque, ¿qué es lo que tú representas? La discordia. Porque en qué cabeza cabe que usted se va a quillar porque dos gentes hicieron la paz. ¿Sabes por qué te quilla eso que uno hizo la paz? Porque no te conviene que seamos amigos. Porque si nos tiramos que tú tienes contenido. Ratón. ¿Tú me está entendiendo? Usted representa la discordia, mariconcito. O usted lo respetan los nuevos talentos porque creen que usted es gente. Mira al compadre, por ejemplo. El compadre y tú tuvieron un lío. ¿Adivina por qué? Te descubrimos. Porque tú le hiciste una entrevista y no la publicaste. ¿Por qué? Porque no te daba beneficio. Pero ahora te da beneficio. ¿Verdad? Porque hay problemas. El alfa, por ejemplo. El alfa y yo nunca hemos tenido problemas. Dondequiera que yo voy. O dondequiera que yo iba, se la daba. Sí, está rompiendo el chamaquito. Y tú has visto lo que le has dicho de mí también. Bien, no había problema. Pero ahora ese es tu títeres. ¿Me entiendes? Y se la voy a tener que dejar caer musicalmente. Porque nosotros lo que somos negociantes de la industria. Pero no un tigre que para yo tirarle. Porque no cantamos lo mismo. Yo soy rapero. Fritalero. ¿Me entiendes? Pero se la voy a tener que dejar caer. Artísticamente hablando. ¿Me entiendes? Usted está quillado porque usted no hizo la unión. Si no, todo estuviera bien. Y que no, que estos tigres ahora están con banderas puestas ahí. Haciendo unos videos raros. El que no, que no, que no. Eso parece que fue con un iPhone 5. Y usted lo sabe. ¿Tú me está entendiendo? Entonces deje de estar hablando pupú. Y que no, que te están usando. Yo no soy un muchacho, manito. Usted me conoce de hace mucho. Porque yo he trabajado contigo. Y te me moví. ¿Me entendiste? Te me moví. ¿Por qué? Porque usted no es un tigre puro. Usted por sonido y tres views y cinco likes le vende hasta a su mamá al diablo. ¿Me está llegando? Entonces usted es lo que es un payaso que yo nunca le voy a tener respeto por eso. Usted está diciéndole a gente mía que no, que lo quiero mucho. ¿Que usted quiere qué? El ambón del diablo. Pues es rodadurísimo. Usted lo que le van a poner en un ratico es pila de banderas en todo lo que usted sube y en todo lo que haga. Usted corre a nada. No que te están usando. Yo soy un muchacho. Yo sé lo que hago. Yo tengo mis cojones bien puestos. Y sé con quién me junto y sé con quién no. Por eso es que mi círculo es chiquitico. Tú me estás entendiendo. Pero eres tan azaroso. Que ahora estás buscando, diga, chelo, diga, metiéndole el chi. ¿Por qué fue lo que dijo el chelo? Lo que tú dijiste. Que están usando. Dijo que porque tú eres un bacano metiendo el chi. Pero mi celular es antiguo. Celular hay que destaparlo. O sea, en doble sentido. Yo tengo los códigos y corro con los códigos de antes, de la vieja escuela. Ahora estos nuevos talentos se dicen de todo. Por las redes y después tú los ves bebiendo. Yo no camino así, manito. La guerra del lápiz y yo era de verdad. Hicimos la paz de verdad. Aquí no hay falsedad, manito. Por eso es que con usted yo nunca me he llevado. A usted yo es lo que le uso una careta porque usted la tiene puesta. ¿Entiende? Y no quiero coro con usted. Lambón del diablo. Yo represento RDE, manito. República Dominicana. Y respeto a mi colega. Y con lo que tengo problemas tengo. Y ellos lo saben. Y con lo que no, no. Hay pilas de artistas que me tiran puyas. Y pregúntame a ellos qué yo hago. O sea, en un tiempo. Le tiro a ellos. ¿Qué es lo que? ¿Es de verdad o de mentira para saber? Para moverme durísimo. Y date guerra de verdad. No, esto, esto y así, esto y esto. Entonces, cuando usted lo vaya a hacer. Dígamelo antes de hacerlo. Para que no me estén mandando vaina. ¿Me entiende? Usted no tiene cojones. Y tú sabes cómo uno camina. Desde los tiempos de playa. Tú sabes cómo uno camina desde los tiempos de playa. Para que esté claro. Usted está loco. Y dice, no, que te están usando. ¿Y cuántos años yo tengo? Dos años que yo tengo. Dime, beña perro. Hay que mandarte un champú, güey. Usted puede rodar durísimo de ahí. Mi concierto ni lo suba. Que no te necesitamos ni te necesito. Ni lo suba. Te lo voy a llenar. Sin anunciar invitado. Bájate ese tapón de boca. Maldito lambón. ¿Qué es lo que usted está hablando disparate? Esta es gente. ¿Qué corría na? Yo dependo de tu página. Tú desde el 2009 estás hablando. Por ejemplo, de uno. Y tratando de bloquear. Y te metí nueve soberanos en la cotilla. Pa' que repete. ¿Oíste? De ahora pa'lante lo que te van a poner es pila de bandera en todo lo que tú subas. Pa' que no de banda. Que ese reporte lo tiene en esta dictadura ahí. Todo el mundo. Todo el mundo pila de bandera. Alfa, se te va a dar tu cocotazo porque te está dejando usar. Usted y yo nunca hemos tenido problemas. Pa' que esté claro. No me vengan con eso. Que en esta vuelta a todo el mundo se va a rafaguear. El que es de uno es de uno. Y el que es de dos es de dos. Y con el compadre Chelo no hay ningún tipo de problema. Ninguna tema. Porque nosotros sabemos lo que hacemos. Y somos reales y es una amistad de verdad. ¿Me entiendes? Incluso hablamos ahorita. Y le monté pila. Le dije, ¿y qué es esta vaina? ¿Qué es lo que es? Dijo, no. Esto es lo que hay. Nosotros resolvemos detrás de cámara. ¿Me entiendes? Y él entendió que hay códigos que no se violan. Pero tampoco lo hizo de maldad. Pero quieren dividir. Porque el talento de Aloe Fokker le dividí gente. Adivina por qué. Te descubrimos. Aloe Fokker quería ser artista. Era artista que quería ser a los Fokker. Y no se le dio. Entonces está frustrado con todos los artistas. Con todo el que canta, él tiene problemas. Para que tú te claras. Era doble boy vaquero. Y lo botán no servía ni para doble boy. Entonces está frustrado con los artistas. Pero ahora él quiere que le lamban. O sea, el que no es lambondel. Está fuera de su gloria. Le puso a Montano. Que yo estoy quillado con él. Y DJ Topo que dice. Mi hermano. Usted que manda a hacer todo. DJ Topo es tu doble boy. Y DJ Topo un tigre hasta bueno. Pero se deja usar. Y con un artista del calibre del alfa. Y que haciendo lo que tú le digas. Le perdí el respeto ahí mismo. ¿Me está entendiendo? Porque ese llamaquito y yo nunca hemos tenido problemas. Así que ruede durísimo. Usted lo que hay que dar un 3 de champú es para que vaya y siga bañando perro. En un ratico pila de bandera para ti. Oíste. En todo lo que tú subas. Y en todo lo que tú subas. Lo de tu clan. Se fueron de ahí. Tiene traditables forever. Para que respete. Baña perro. Fue cuidado. Fue cuidado. Fue cuidado.